La palabra del diputado Fernando Espinosa. Buenas tardes, Presidente. Muchas gracias. Hoy estamos asistiendo a una jornada histórica de este Congreso que va más allá de las ideologías, va más allá de los credos religiosos. Hoy, como diputados nacionales, nosotros tenemos la responsabilidad de pensar en lo que representamos. En las grandes democracias del mundo, Presidente, los diputados nacionales, en algunos lados se los llaman congresistas, parlamentarios, pero en definitiva lo que hacen es representar a sus pueblos, representar a sus ciudadanos, representar a su lugar en el mundo. Y eso es lo que me parece que hoy tendría que primar. No puede haber ninguna cuestión de índole privada ni personal que esté por arriba de la cuestión general. nadie se va a realizar en una comunidad que no se realiza en su conjunto, Presidente. Y realmente lo que vemos todos los días, fuera de este recinto, fuera de las oficinas o despachos de cada uno de los diputados nacionales, es la triste realidad sobre lo que sufren la mayoría de las mujeres en la Argentina. porque esto es un tema donde, como peronista también, para nosotros no hay ninguna otra bandera más importante que la justicia social. por eso decimos que nosotros vamos a votar a favor de la despenalización del aborto, Presidente. Porque lo vemos todos los días en las ciudades de donde venimos, los lugares de donde venimos. Hoy hay una gran desigualdad. Hace años que hay una gran desigualdad. Las mujeres de un sector socioeconómico no sufren ante este tema lo que sufren las mujeres de los sectores socioeconómicamente hablando más vulnerables. Y nosotros representamos eso claramente. Mire, Presidente, el otro día hicimos una jornada de trabajo en mi ciudad donde en una especie de poner la banca de diputados de la nación mía al servicio de cada sector de la sociedad se sentaron empresarios, trabajadores, los sectores de la iglesia, los jubilados, los sectores de la educación, las directoras de escuelas. ¿Y sabe lo que pasó una asamblea de aproximadamente mil vecinos? En forma multitudinaria terminaron diciendo, por supuesto, cada uno hablaba de la problemática que tenía, de los tarifazos impagables, de que la universidad no es solamente para los ricos, de que había que terminar con la apertura indiscriminada de importaciones, los empresarios, etc. Pero al final fue multitudinario el decir tenemos que tener aborto legal y seguro en la Argentina de una vez por todas. Y acá afuera, Presidente, ya no le hablo de la Matanza ni de la Provincia de Buenos Aires, el lugar que yo represento. Acá afuera, Presidente, hay miles, cientos de miles de argentinos, argentinas, sobre todo de mucha juventud, muchas jóvenes, varones y mujeres, mujeres y varones, que están esperando que puedan hacerse escuchar sus voces a través de nosotros. Por eso digo, dejemos de lado las creencias, dejemos de lado los temas particulares, apostemos a que el Estado tenga realmente la responsabilidad de tener educación sexual igualitaria en todas las ciudades de este país y en todas las provincias de este país. Por eso, como militantes tenemos que saber interpretar lo nuevo que está pasando hoy en la Argentina. Y lo nuevo que está pasando hoy en la Argentina están ahí en la calle, Presidente. Es transversal a todos los sectores de la juventud el pedir que desde acá votemos, terminar con la desigualdad, interpretar lo que hace 3 años fue el ni una menos. El ni una menos también está hoy en la calle. Ni una mujer menos pobre o de clase media-baja que no pueda tener un aborto seguro. Por eso, Presidente, hoy tendría, y les pido encarecidamente con mucho respeto a todos, que nos pongamos a la altura de las circunstancias. Hoy tendría que salir la ley para que la Argentina se ponga a la vanguardia de Latinoamérica al lado de Uruguay de lo que pasa en las grandes democracias del mundo, donde esto ya se votó afirmativamente hace mucho tiempo. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.